hola amigos y amigas como están bienvenidos al canal tejidos con david en nuestra clase de hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso punto para mantas tejido a crochet muy fácil práctico de tejer y se los voy a enseñar paso a paso antes de iniciar con nuestro proyecto no olvides de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales ahora sí vas a ver el paso a paso muy detallado de este punto para tejer esta puntada vamos a utilizar cadenas que sean múltiplos de 8 yo voy a tener una muestra pequeña para mostrarles el paso a paso detallado entonces vamos a seguir trabajando completando las cadenas que sean múltiplos de 8 al terminar las cadenas vamos a subir con una cadena más esta cadenita no cuenta y aquí vamos a tejer un punto bajo ahora vamos a subir con dos cadenas más lazamos y aquí donde inició el punto bajo vamos a tejer un punto alto nuevamente ahí mismo otro punto alto vamos a tener que tejer tres puntos altos ahí miren ahora vamos a contar en la base 1 2 3 en el punto cadena número 4 vamos a tejer un punto bajo y tenemos unos puntos altos inclinados vamos a subir con cuatro cadenas lazamos y vamos a contar en la base 1 2 3 en el punto cadena número 4 que sería este cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 bien al completar estos cuatro puntos altos voy a nuevamente a contar en la base 1 2 3 en la cadena número 4 vuelven a los acostar ustedes estos puntos altos como van a tejer un punto bajo bien este es el motivo que ustedes van a llevar al final van a tejer cuatro puntos altos cuatro cadenas y los van a ir acostando en la cadena número 4 de cada motivo nuevamente suben con 1 2 3 4 cadenas lazan y se vienen ustedes a la base contando 1 2 3 en la cadena número 4 lazan y tejen punto alto bien recuerden van a seguir hasta el final de la hilera completando recuerden cuatro cadenas y los cuatro puntos altos que van a ir inclinados yo ya complete la vuelta completa y antes de finalizar voy a traer el nuevo color de hilo en mi caso un amarillo y lo voy a enganchar junto antes de terminar el punto bajo ahí miren luego subo con 3 cadenas 1 2 y 3 cadenas bien estas tres cadenas son exactamente igual a estas cadenas de acá entonces en el punto bajo aquí dentro vamos a tejer tres puntos altos recuerden las orillas las vamos a tejer con tres puntos altos porque las cadenas cuentan con punto alto bien ahora al momento de terminarlo vamos a venir al último punto alto de la hilera anterior que serían estos puntos altos inclinados vamos a venir a fijarlo con un punto bajo aquí miren ya queda inclinado también este motivo vamos a tejer cuatro cadenas 1 2 3 y 4 lazo nuevamente y en el punto bajo de la hilera anterior repetimos cuatro puntos altos 1 y ahí terminan con punto bajo 1 1 2 3 4 cadenas y repito nuevamente en este punto bajo tejiendo cuatro puntos altos recuerden van a seguir tejiendo cuatro puntos altos punto bajo por qué razón los puntos bajos van aquí porque en la siguiente hilera que repetimos va a ir el grupito de cuatro puntos altos aquí ven yo voy a continuar acá y les voy a enseñar cómo nuevamente cambio el color de hilo y seguimos bien ya completé toda la vuelta ahora voy a finalizar en la última cadenita de este motivo aquí voy a tejer punto bajo pero antes de cerrarlo recuerden traen su nuevo color en mi caso un verde limón y termina tejen tres cadenas para subir giran su trabajo y recuerden van a tejer en esta parte en esta parte de aquí un total de tres puntos altos porque las cadenas ya cuentan como punto alto ahí ya están los tres puntos altos y estos nuevamente van a fijarlos en esta parte de aquí en el último punto alto recuerden fijan con punto bajo y aquí ya formamos el motivo tejen tres cadenas perdón cuatro cadenas y este nuevamente vuelven a fijar aquí con punto alto ahí bien recuerden este motivo es repetitivo en todas sus formas hasta el final de la hilera que vayan a completar ustedes o el motivo o el trabajo que vayan a tejer van a seguir continuando hasta el final repitiendo esas hileras entonces quería explicarles los puntos bajos es donde van a ir montados estos puntos altos las cadenas van a dar esta especie de calado pues en línea yo voy a darle unas cuantas vueltas a mi tejido y regreso con ustedes bien y de esta manera les va a quedar su punta la verdad es una punta super y